Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master by Minion desde Drackensan Para continuar por aquí, bueno, lo primero de todo que os quería enseñar es una pequeña novedad que he hecho Que bueno, básicamente lo que he hecho ha sido cambiarme el amuleto del Kraken, ¿vale? Porque, bueno, pues he conseguido pasar a un amuleto lo que es un bananito, ¿vale? Que le decían por aquí un hechizo de daños críticos de 20,172 y aparte uno normal de 18,08, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente tenía el amuleto este que lo conseguí en su momento para, bueno, creo que lo conseguí para hacer una prueba o no sé qué historias Y el caso es que, bueno, pues me lo he puesto, me ha aumentado un 2% más el valor de impacto crítico y ha aumentado un 20% más los daños críticos, ¿vale? Lo cual me parece que está bastante bien, aparte me ha dado un poquito más de resistencia, ¿vale? Creo que ha sido en torno a un 5% o algo así, más o menos si me lo quito, ¿vale? Lo podéis ver Evidentemente ahora mismo habría un poco porque tengo también puesta la gema, pero bueno, el caso es que un poquito más, ¿vale? En cuanto a lo que es el tema de la armadura, no hay mucho cambio, ¿vale? Pero se queda más o menos igual, en torno al 63, que era más o menos lo que creo que tenía Y en cuanto al daño, pues he bajado un poquito, he bajado como unos 15 puntos, creo que eran aproximadamente justo y exacto, ¿vale? Así que nada, bueno, en líneas generales me gusta bastante No es que sea un grandísimo cambio, pero como sabéis hay que ir sumando poco a poco, ¿vale? O sea, cada cosa que hagamos que vaya mejorando el personaje, bien será Entonces vamos a darle un poquito de, digamos, de pábulo al tema este En el sentido de que me parece que puede ser una buena opción Vamos a ir un momentito al desierto, ¿vale? Porque es el sitio donde me dijisteis que mejor se podía conseguir el tema de la sabiduría Porque dando vueltas por aquí, por este mapa Aparte de ir sacando llave de la pericia, pues podemos sacar bastante sabiduría Entonces vamos a probarlo un poco, porque como sabéis, ayer estuve haciendo un directillo En el que, bueno, pues básicamente estuvimos consiguiendo unas cuantas runas de sabiduría Si no lo habéis visto y os apetece, pues está subido al canal exactamente igual que el resto de cosas, ¿vale? Así que, bueno, pues ya me van dando 26 de sabiduría, lo cual está bastante bien, ¿vale? No sé exactamente cuánto necesito, son... Un segundito, vamos a leer eso bien ¿Vale? Porque me parece que no es tanto, a ver... Eh... 109.412 y tenemos 112.000, ¿vale? O sea, perdón, 109.000 es lo que tengo, tenemos que llegar a 112.000 O sea, tenemos que sacar 13.000 a razón de unos veintitantos cada vez, ¿vale? Son 26 más o menos, pero ya sabéis que como eso es una variable A fin de cuentas, lo único que tengo como cierto, digamos, es lo que me suman Las runas de sabiduría que pillamos ayer, ¿vale? Tanto las que conseguí en zorrilla, que creo que fueron dos, no fueron muchas Tanto como las runas que cogimos con el premium, ¿vale? Como sabéis, tengo puesto el premium, pero es un premium Que no es un premium de pago, era simplemente de los que tenía aquí acumulados Que tenía cuatro, así que puse uno para hacer un poco de testeo Me habéis dejado por ahí en los comentarios el tema de que por qué no hacía una guía de mago, ¿vale? En plan... bueno, pues un poco con todas las cosas básicas y tal Y el tema está en que si bien es una cosa que sí que me gusta, o sea, sí que me gustaría hacerla En el sentido de intentar ayudar a la gente También es cierto que evidentemente pues yo no tengo tampoco un mago super pro Como para... ni tengo unos conocimientos de la leche del juego Como para, digamos, sentirme cómodo haciéndola, ¿vale? No obstante, creo que sí que puedo empezar con algunas cosas básicas Algunas cosillas que sí que os pueden servir y no sé Quizá pues empezar con esa serie Pero ya os digo que sobre todo también Si la hago, lo haré pensándolo un poco más bien Como una serie en la que... digamos que sirva como aprendizaje en líneas generales Y podamos ir viendo cosillas Porque entiendo que en un momento dado, en esta... digamos serie En la que simplemente lo que estamos haciendo es ir jugando con el mago, ir subiendo Es una serie en la que es un poco más complejo el tema de ir explicando cosas básicas Aunque hay algunas que sí que se van explicando En la mayoría de casos son cosas que ya prácticamente ni se explican ni nada Entonces no sé hasta qué punto a lo mejor Ya no tanto con el mago, sino a lo mejor con ese guerrero que quiero subir Empezar con una serie explicando las cosas desde cero, no lo sé Y empezar con eso pues una serie paralela, digamos O sea, con algunas cosillas Obviando un poquito el tema de los mundos paralelos O haciéndolo en la medida de lo posible menos Porque sé que hay mucha gente que a lo mejor si se está iniciando en el juego Ni siquiera saben lo que son los mundos paralelos Como me pasó a mí en su día Y bueno, pues un poco más que nada para que os ayude básicamente No sé qué os parece, espero que me dejéis por ahí en los comentarios la idea Sé que muchos de vosotros, creo que casi la inmensa mayoría de los que veis estos vídeos Ya jugáis Dragon Sun y digamos que ya de alguna manera todo eso lo tenéis como algo asumido O como algo digamos que son conocimientos básicos Pero por eso creo que a lo mejor habría que sacarlo un poco Digamos de una serie independiente de lo que sería esta temporada, ¿vale? Contando temporadas como temporadas en las que juego con el mago Y ya está, o sea, visto un poco de esa manera Así que no sé, a ver qué os parece, a ver qué me dejáis en los comentarios y tal Y bueno, la verdad que ayer cuando hicimos el directillo ese hubo un montonazo de gente De lo cual me alegro un montón Y sí que es cierto que, hombre, evidentemente cara a lo que es el Draken Sí que dan ganas de hacer directos en YouTube Que ya sabéis que no los hago No porque no vaya a haber mucha gente Porque sí que es cierto que en un momento dado estuve también haciendo un directo de Sea of Thieves Entiendo que Sea of Thieves es un juego que digamos que la gente que me seguís Os llama menos la atención Pero también es cierto que, joder, es un buen juego Y me apetecía, me apetecía subirlo simplemente para que lo veierais También os digo que no lo voy a volver a subir, ¿vale? O sea, son cosas que, bueno, tienen que quedar un poco como Cosa que ha estado, ha existido Pero que entiendo que no es el contenido, digamos, de este canal No porque el contenido tenga que ser única y exclusivamente de Draken Sands No porque hay determinado contenido que digamos que es un contenido de paso Como pueda ser, por ejemplo, pues el caso ese Que pese a que empecé a subirlo Lo numeré y todo Subí un vídeo y lo numeré No era el sentido hacer una serie de eso A no ser que de pronto tuvieras muchísimo apoyo Así que lo tomaremos más bien como un gameplay suelto Hemos hecho un par de directos Ha estado bien Los que lo habéis visto y os ha gustado, me alegro Los que me habéis dicho, no solamente que lo hayáis visto Sino que además habéis querido jugarlo Me parece cojonudísimo, ¿vale? Porque os lo vais a pasar muy de puta madre Que lo sepáis O sea, el juego está muy bien Y nada, pues bueno Digamos que cumplo con mi labor personal De dar a conocer determinados juegos Más allá de lo que es esto Por otro lado He estado planteándome lo del tema de lo que me dijisteis De lo del Firestorm Y la verdad que sí que me lo estoy volviendo a plantear seriamente ¿Vale? Por una sencilla razón Quiero tener una serie de un MMO Más allá de lo que es el Draken Sin dejar Draken, ¿vale? O sea, porque evidentemente no es suplantar uno con otro Sino tener un contenido adicional Digamos, dentro del canal Y evidentemente, pues Sí que es cierto que Cara a lo que es pagar ahora mismo Lo que sería la suscripción de WoW No me parece rentable, ¿vale? Porque no le voy a poder dedicar ni de lejos El tiempo suficiente como para rentabilizar Lo que es ese coste, digamos Y por tanto, voy a estar jugándolo de forma esporádica En plan, a lo mejor Pues que me meta cada... No sé, cada dos días o cosas así O a lo mejor incluso puede que me conecte todos los días Pero me voy a conectar un poquito Simplemente para avanzar Y va a ser insuficiente a todos los efectos Como para poder considerarlo como algo válido En cuanto a, digamos, que sea un... Un, digamos, un contenido Que pueda considerarlo como que me salga rentable en ese sentido Entonces, sí que me estoy planteando El tema de jugarlo en el Firestone Simplemente, pues bueno Porque ya me habéis dicho varios que tenéis allí en cuenta Que os gusta WoW A mí ya sabéis que el mundo de WoW me gusta Por eso me sabe malo el tema de jugarlo de esa forma Pero también es cierto que es que ahora mismo no tengo tiempo físico Ni psíquico Para poder estar jugando WoW como me gustaría ¿Vale? Porque evidentemente las veces que he vuelto He vuelto a jugarlo Durante un mes, cosas así Y al final lo he acabado quitando Porque no he podido jugar a lo largo del mes Más allá de un par de ratos Entonces me da mucha rabia Estar pagando una suscripción para eso No es lo más rentable Ni lo más aconsejable Ni mucho menos Pero también es cierto que es una forma De alguna manera de motivarme A volver a jugarlo en el oficial Porque yo que sé A lo mejor resulta que Vuelvo a pillarle otra vez el gustillo Y a lo mejor vuelvo a jugarlo otra vez en el oficial Que es donde tengo mi personaje Y es donde me gustaría estar Pero yo que sé De momento quiero verlo simplemente como algo Algo digamos adicional Y bueno pues que no lo pasemos bien Que podamos jugarlo juntos sobre todo Y ya está Igual que lo del tema de lo del Draken Ya sabéis que el Draken En la medida de lo posible haré directos Para poder jugar con vosotros Que podamos hacer alguna Q O alguna cosa que podamos hacer juntos Pero sí que es cierto que últimamente Pues lo estoy jugando Más bien en solitario Porque Bueno pues me conecto Cuando buenamente puedo Y ya está No sé tampoco Qué horario Son los que os vienen mejor En un momento dado Para poder hacer Estos directos del Draken Y tampoco quiero conectarme A lo loco ¿Vale? O sea El otro día por ejemplo Hice el directo por la mañana Si bien es cierto Que cuando En el momento en el que hubo más gente Fue más cercano al mediodía Que entiendo que es cuando Cuando la gente tiene Ese descansito O lo que sea Para poder verlo Incluso hubo gente que me escribió Diciéndome que lo estaba viendo Desde el instituto Lo cual me hizo gracia Y gente que estaba trabajando Que vuelvo a decir lo mismo Espero que no fuera controlador aéreo Porque si no Imagínate vaya el cachondeo ¿Sabes? Ahí diciendo No, espérate Necesitamos Permiso para aterrizar Usted disculpe Es que están terminando la Q Un segundo ¿Vale? En cuanto esta persona termine la Q Yo le doy todo el permiso Que usted necesite O sea Espero que no fuera así Sinceramente Pero vamos No me he fijado Con cuántos Sanders he empezado Creo que eran 1400 ¿Vale? Que también es una cosa En la que me gustaría fijarme Lo del tema de cuántos Cuántos Sanders se hacen En un ratito Digamos En esta zona Porque si que me parece Bastante interesante También en ese sentido Lo que es el drop Que hay ahora De Undermantes Vuelvo a decir lo mismo Me gustaría Hacer un vídeo Simplemente Haciendo Haciendo un poco Computo De todo lo que hay Dentro del Draken Porque el otro día Por ejemplo Me preguntasteis una cosa Dentro de lo que fue El vídeo de No el vídeo Sino durante el directo Sobre Cosas Que creo que O sea Que es lo que creo que Drakensan podría mejorar Para Cara Digamos A lo que es Los youtubers Como tal O sea Cara a la promoción No fue exactamente Así la pregunta Estoy parafraseando Pero bueno Me entendéis un poco Como a lo que se venían A referir con la pregunta Y Y si que es cierto Que Que bueno Pues pude hablar Sobre unas cuantas cosas Si que es cierto Que dije Algunas que no Que creo que no se estaban Haciendo especialmente bien Pero Más allá de eso Creo que Sinceramente Excepto Algún Apunte Muy concreto Creo que se están Haciendo cosas Muy buenas En Drakensan O sea Sinceramente Creo que es de esas veces Que puedo decir Que realmente Pese a que La sensación general Es de abandono Por parte de Bitcoin Creo que precisamente Ahora es cuando Cuando más implicados Están dentro De lo que es el juego No sé O sea Veo muchas cosas Bastante interesantes O sea Y algunas de ellas Simplemente Son Pequeñas modificaciones Que realmente No afectan A lo que es El tema De la jugabilidad Como pueda ser Por ejemplo El cambio de los iconos O en un momento dado Algunas cosas Porque por ejemplo Lo de la incorporación De las mascotas Tal y como están Ahora mismo Con las mejoras Eso me parece Un puntazo O sea A mi particularmente La mascota Que llevo ahora mismo Que bueno En el directo Os expliqué un poco Que es lo que tenía De nuevo equipamiento Y tal Hoy solamente os he explicado Lo del amuleto Del Kraken Pero Pero si que es cierto Que hablé del tema De lo de la mascota Que bueno He mejorado La muñeca de Aracna Esta Y es que me he puesto En 40 de valor De impacto crítico Son 40% Que es que Para mi Bueno pues No se O sea Es como una maravilla Es crítico Tras crítico Prácticamente Lo que Lo que me otorga esto Para mi es un pasote Entonces No se Creo que Ese cambio Ese sutil cambio De las mejoras De las De las mascotas Introduce Una mecánica Al juego También Muy interesante Entonces no se Pequeños cambios Como ese Bueno Pequeños cambios Eso lo considero Un gran cambio A otros pequeños Como por ejemplo Puedo hacer simplemente El cambio De lo que es El fondo De los iconos Que te puede gustar más O te puede gustar menos Pero denota que Digamos que Ha habido un trabajo Ahí de fondo Porque han rediseñado Todos los iconos No se Eso no se hace en un día O sea También os lo digo No se ha Basado únicamente En este caso En meterle Un poquito Más de contraste Y tal Que si O sea En muchos casos Es solamente eso Pero ha habido otros Que están rediseñados Completamente Y me parece Cojonudo Lo mismo que Luego después Por ejemplo Han incluido Muchos más modelos Que antes sabéis Que prácticamente Todas las recompensas Eran una copa Y ya está Y han incluido Más modelos Dejando las copas Prácticamente Para lo que es Digamos los objetos De evento Como tal Y eso Pues me parece Que también es otro detalle Que ya lo comenté En su día Hace un montonazo ya Que me parecía Que era un poco pobre El tema de que En un momento dado Faltaran ese tipo De modelos Cuando en realidad Una persona Que sepa modelar Eso lo hace Súper rápido Bueno pues Esos pequeños detalles Que están introduciendo Me parecen Muy buenos O sea Pero muy buenos Realmente No sé Ya os digo O sea Creo que ahora mismo Hay bastantes más cosas De las que alegrarse Y cara al juego Que de decir Hostia Esto es una mierda Más allá De que en un momento dado Evidentemente Se hace un cuadro antiguo Y bueno Pues el nerfeo Que se ha producido Que hará la mayoría de cosas ¿No? Pero bueno Eso se entiende Que cara al que lleva Mucho tiempo jugando Pues evidentemente Es una putada Pero bueno También es cierto Que estas empresas No viven solamente De la gente antigua Por mucho que Que en un momento dado Queremos tener Una visión De este jugador Veterano Que ha metido Mucho dinero En el juego Y tal Más allá de esa visión Yo creo que la empresa También está mirando Por esos nuevos ludópatas Que se puedan gastar El dinero en el juego De alguna manera Vamos No sé Ya os digo Yo en la medida Lo posible Intento Bueno pues Digamos Aportar mi granito A arena A lo que es La comunidad Y tal Pero si que es cierto Que sin esa gente Que en un momento dado Se gasta under Que sepáis que esto No se puede mantener O sea Evidentemente se nota Mucho Esa gente Que tiene el premium Pero también es cierto Que creo Que las recompensas Del premium Cara A realmente Lo que es El mantenimiento Del servidor Etc Ya no el mantenimiento Del servidor Sino el mantenimiento De los sueldos Y de las cosas Me parece Que es escaso En líneas generales O sea Me parece que da Muy poca recompensa Y que a día de hoy Por ejemplo Con el tema De los andermantes Ya veis Voy por 76 O sea Dentro de poco Me voy a acercar A la recompensa diaria Mientras que antes 76 andermantes Podían ser perfectamente Un par de Qs Por lo menos que te hicieras De Q1 Creo yo Vamos No me hagáis mucho caso Porque a lo mejor En los niveles En los que yo me movía La recompensa era menor Que en otros niveles Pero creo que no afectaba En un momento dado El nivel de dificultad Para lo que era La recompensa de antes Creo eh No me hagáis mucho caso Porque ya os digo Que ahí Me pierdo Porque la época En la que esto se produjo A mi me pilló Con un personaje Que no era capaz De hacer la Q O sea directamente Así que no sé Ya te digo Por hablar un poco de algo O sea que nadie se tome esto Esto ya sabéis Que son opiniones Eh Eh Personales Y completamente triviales ¿Vale? O sea porque evidentemente Mi opinión Es una opinión sesgada 100% Desde el punto de vista De que yo evidentemente Eh No le he dedicado El tiempo a este juego Que le ha dedicado Otra mucha gente Que en un momento dado Pues Eh Han estado 100% Solamente con este juego Y que han visto como Como sus personajes A los que le han dedicado Tanto tiempo y cariño En un momento dado Pues se han visto De alguna manera Nerfeados Con los cambios ¿Vale? Pero también os digo Que como comenté En el directo Eh En las actualizaciones Por ejemplo De World of Warcraft Sabías lo que había O sea tú podías llegar Perfectamente Con el equipamiento Legendario De la hostia Santa y bendita Porque te habías dedicado A estar con el equipo Haciéndote una raid Que tardabas Cuatro putos meses En hacértela Porque era imposible Directamente Hacerte Esos sitios Y luego después Resulta que Cuando cogían Y metían la actualización Eh El equipamiento Que tenías Lo primero es que Lo acababas cambiando Por objetos verdes Prácticamente ¿Vale? No a lo mejor Si tenías el El equipamiento Último Digamos de De lo que era La expansión Y tal Porque si te habías Conseguido Hacer el equipamiento El último boss Etcétera Si que era más complicado Que te mejorara ¿Vale? Pero Como tuvieras Un equipamiento Legendario De instancias Normales y corrientes Con verdes Lo cambiabas Pero así Literal Lo cual me parece Bastante Bastante aberrante Sabes que te hayas tirado Durante meses Haciendo un equipamiento Llorando Llorando puta sangre Para poder hacerlo Y que luego después De pronto resulta Que te encuentras Con que Con que ese equipamiento Digamos No vale para nada O sea Es puto papel de fumar En el momento En el que sacas La actualización Entonces Entiendo esa frustración Porque Digamos que de alguna manera La he vivido Hasta cierto punto Vuelvo a lo mismo Yo por ejemplo Cuando jugaba A World of Warcraft Yo era la segunda línea De raid Yo no pertenecía A esa raid Masiva T25 Porque mi personaje No llegaba a esos daños También era un poco Como el estado actual Del trabajo ¿Vale? No te dan el trabajo Porque no tienes experiencia Y no tienes experiencia Porque no te dan el trabajo ¿No? Pues era un poco eso O sea Te basabas en lo mismo Porque básicamente Te encontrabas en un momento dado Con que Con que no podías entrar A la raid Porque no tenías equipamiento Y como no entrabas A la raid No conseguías ese equipamiento O sea Era un poco Esa pescadilla Que se mordía la cola Exactamente igual Así que Ya os digo Es un poco Un poco interesante Para Digamos Para Mi forma de ver el juego El tema de que Hayan introducido esos cambios Para que se pueda incorporar A la gente nueva Pero entiendo Que a la gente que lleva tiempo Les puede frustrar En un momento dado Pero no sé También eso Digamos que es lo que Mantiene fresco el juego En ese sentido O sea Que siempre tengas un reto Pero No es lo mismo Que eso si que lo hemos comentado Alguna vez Tener un reto Porque haya Digamos Algo nuevo que hacer A que Teniendo exactamente Lo mismo Tengas que repetir Que es un Yo creo que es un poco Donde está Digamos el problema Que ha habido Actualmente en Drakensan Con esos jugadores antiguos Que se han encontrado Con que Teniendo que hacer Exactamente lo mismo Las mismas Qs Los mismos equipamientos Lo mismo todo Se han encontrado Con que lo que tenían Ahora no vale Ahora resulta Que el equipamiento que vale No es exactamente El que tu tienes Sino que es el equipamiento De X Vale Y creo que va también Un poco por ahí El tema Pero ya os digo Que vuelvo a hablar Simplemente De oídas Porque ya os digo Que a mi El tema de los equipamientos No me ha afectado No me ha afectado Porque nunca he tenido Un equipamiento Lo suficientemente bueno Como para que Digamos me haya afectado De alguna manera Una actualización Que haya nerfeado Tal o cual equipo Así que No sé Cosas que pasan Supongo No sé Dejadme por ahí Por los comentarios Un poquillo el tema ese Ya haré un vídeo Me imagino en su momento Hablando de todo ese tipo de cosas Que como digo Me parece que es una cosa interesante En un momento de habla Sobre Sobre todas esas mejoras Digamos que ha tenido el juego Y realmente a lo mejor Cual es la parte En la que Digamos se ha visto Perjudicados realmente Los jugadores Porque también es cierto Que hombre El juego cambia Evoluciona Pero también es cierto Que es lo que os digo En el momento en el que Un juego evoluciona Debería evolucionar Aportando nuevos retos Y no No lo mismo Que ahí es donde Yo creo que Que quizás Este el problema Yo digo que no lo sé Porque no llego A entrar nunca Y digo nunca Porque la verdad es esa No llego a entrar nunca En el Digamos en la discusión O en Discusión entendida Como Como diálogo De que es lo que A esa gente le parece En un momento dado Que les ha puteado Más allá de Del comentario general De que ahora las cosas Son más fáciles de conseguir Y Digamos de los comentarios De que en un momento dado Lo que es el equipamiento Ahora Lo tienen que hacer de nuevo O tienen que empezar de cero Y cosas por decirlo No lo sé Ya os digo que Por ejemplo Implementar cosas Como la sabiduría A mi me ha parecido Una cosa que ha sido interesante La sabiduría Ya no funciona Como la sabiduría De antes Desde hace tiempo Ya lo sabéis La sabiduría Pensaba que eran 55 niveles Os lo digo muy en serio Y resulta que son 200 Lo cual me fue Así como una bofetada De En toda la boca Y dije Ah vale 200 Vale perfecto Pues nada Le daremos caña Ya está Pero Me parece que es una buena dinámica Para aportar Digamos nuevos retos Que es lo que pasa Pues que la mayoría de gente Pues que ya tenían Un determinado nivel La gema se la sacó Súper rápido Y por tanto La sabiduría la hizo Súper pronto Sacaron luego después Lo del tema De los atributos De grupo Otra mejora más Y entonces resulta Que claro Pues obviamente Tenías que subir A ese nivel de grupo Jugar mucho con gente Para que subiera Ese nivel Etcétera Y bueno Pues yo que sé Pues entiendo Que también A esa gente Digamos que ya Tenía un personaje De un determinado nivel Pues tener que volver A hacer cosas Por el estilo Pues lo mismo Les quemaba un poco Pero creo que también Son nuevos retos Nuevas cosas No sé Ojo Cetro de las alas de Drago No me lo esperaba tío Esto es nuevo para mí Completamente nuevo El cetro este No me lo han dado Nunca Nunca Jamás New Completamente Vale Creo que me voy a petar Dos objetos En cero coma ¿Verdad? Ya estoy Ya estoy petado Me lo imaginaba A ver El cetrito este Simplemente por curiosidad Que es lo que da ahora Si es que da algo Aporta algo diferente Ah bueno Espérate Que ahora tengo Claro Ahora tengo Esto de aquí El premio Que da 116 A 174 Bastante bien Está potente Y daños críticos Que bueno El proyectil mágico Causa daños de fuego Si llevas esto Y llevas el codice Alguna vez me lo he puesto Simplemente por los loles Porque lo vierais No sé A lo mejor me lo guardo Cuando lo tenga En un nivel alto A lo mejor En algún momento dado Lo utilizamos Bueno Voy a ir a vender Todo esto Y hemos conseguido subir Desde los 109.000 A 110.000 No sé exactamente 109.000 En cuanto estaba Creo que han sido Bueno pues Me imagino que habremos hecho A lo mejor No sé 400, 500 No me acuerdo Lo tendré que mirar Porque no sé exactamente Con cuanto ha empezado Pero No sé Se puede hacer bastante bien Yo creo ahí El tema de la sabiduría Me parece interesante No voy a O sea Todo esto lo voy a vender Así tal cual Tal cual eh O sea No me interesan Ni los objetos verdes Ni los azules Me interesan para la pasta Ya está Pero Sigo necesitando pasta ¿Vale? Porque me gustaría Hacer otra remesa De gemas He hecho los crafteos Y me he gastado Bastante pasta La verdad Porque me he gastado 1.000 de oro Me diréis Pero con 1.000 de oro No te has gastado nada Bueno vale Pero para mí es mucho Entendedme ¿Vale? Cada uno Su nivel económico Y en mi nivel económico Gastarme 1.000 de oro Ya estaba bien Ya estaba bien Hasta gracioso Gastarme 1.000 así De golpe Lo que pasa que bueno Si te haces unas cuantas rondicas De estas Sobre todo ahora que Tengo también El otro este El otro espacio Pues como que voy a recuperar Bastante rápido El dinero invertido Así que me parece Básate Básate Correcto la verdad En ese sentido Y ya os digo No sé Vídeo un poco Reflexivo Enseñando cositas Simplemente Y Planteando como siempre Pues algunas cuestiones Como el hecho de que Si queréis en un momento dado Que iniciemos Una serie alternativa Con otro personaje Con un personaje de De Un guerrero En concreto ¿Vale? Porque es el personaje Que no tengo subido O si queréis que continúe Con los otros Os lo he preguntado ya varias veces Pero no me contestéis Porque sois una panda de cabrones Y no me queréis contestar Panda De cabrones Y de cabronas ¿Vale? Porque sé que hay de todo Pero nada Con cariño y con amor Dai Pasa A despedirse No vemos Chao Chao Nada más